¿Quién será aquella chiquita, aquella guambrita? ¡Salina Solís! ¡Señorina Boruguay! ¡Échale! ¡Organquita Diego! Necesito la mano que me dé su calor y que pueda calmar mi dolor Que causó tu traición que me haga olvidar y me haga soñar con un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí, porque tanto lloré por tu amor Al final no me importó, hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo ¡Sí! 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 ¡Ahí está! ¡Hijita! Para mi gente de acá Vamos Kelly La familia de Noroco Kelly Ceratón ¡Arriba la barriguita! ¡Arriba! 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 ¡Va! 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 La familia Carhuachuco La familia Carhuachuco con cariño Calígula Buenas, mi compadre, Choculio Necita Carranza Buenas, Gisela No, Eliana, Eliana Galarco Ay Sonido a las cojas Rolsa para Rolsa Para Choculio Para Choculio Para Choculio Que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causó tu traición Que me hagas olvidar Y me hagas soñar Con un mundo de felicidad Salud Porque yo Que yo Que voy a sufrir Porque tanto lloré por tu amor Al final No te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo Pero yo No puedo Al final No te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo Pero yo No puedo No te importó Para mi esposa La voz La voz en nuestra casita En tu pez Bueno Échale Acuña En enero Y bueno para arriba Palmas arriba Mano para arriba Vámonos Vámonos Mano para arriba Que suena Y donde está la bacha Más alegre Por seguimiento En la liga Dale dinero Patito dinero Los de Velario Échale Alegante de mí Por el amor Que te quiste Tener de una vez Tú jurás De amarme Dignamente Y siento mi amor Hago la bondadera Todo para mí Tu cura de amarme y quererme eternamente Y siendo mi amor, 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 eres todo para mí Me engañaste, te burlaste, has herido mi corazón Me engañaste, te burlaste, te cruzaste mi corazón Me engañaste, te burlaste, has herido mi corazón Me engañaste, te burlaste, te cruzaste mi corazón ¡Y nos vamos arriba! Me engañaste, te burlaste, has herido mi corazón Me engañaste, te burlaste, has herido mi corazón Me engañaste, burlaste, destrozaste mi corazón Me engañaste, burlaste, ha tenido mi corazón Me engañaste, burlaste, destrozaste mi corazón ¡Qué bonito! Pepe Solís Palito de la Chaki Pepe Solís Me engañaste, burlaste, has herido mi corazón Me engañaste, burlaste, destrozaste mi corazón Me engañaste, burlaste, has herido mi corazón Me engañaste, burlaste, destrozaste mi corazón ¡Qué bonito! ¡Arriba la música, bueno, chirana! ¡Arriba! ¡Guarochirí, burlaste! ¡Somos los delgarios de Guarochirí! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡Y quemas con las palmas! ¡Y la mano por arriba y la palmas arriba! ¡Y mano por arriba lo tenemos todos! ¡Echale! ¡Y ustedes, corazones! ¡Qué bien dinero! ¡Lo quito dinero, eh! ¡Los semáneros, Guarochirí! ¡Guarochirí! ¡Guarochirí! ¡Donde mi amor! ¡Donde mi amor se hizo! ¡Pedazo! ¡Echale! ¡Salud! 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 ¡Suscríbete! ¡Salud! ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 El peligro de amar con tu mentira A que hay, vamos a ver el panzón Algo un día te vas a empezar Por la falta nunca te vas a venir Y las palmas, y las palmas, y las manos arriba Vale, y que se ve bien Fuiste mala Málago mío Te borraste pobre Fuiste mala Málago mío Te borraste de mi corazón Pido amor con tu mentira A que hay, como duele el corazón Algo un día detrás que va a darlo Por la falta nunca te vas a venir Y las palmas, y las palmas arriba Re, 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 re Graeme las malas ¡Quítate! ¡En Chihuahua! ¡La Javina Ciesa! ¡Jórate la Javina Ciesa eh! ¡La Javina Ciesa! ¡La Javina Ciesa!